Finales de 1944 Las tropas aliadas ahogan al ejército del Reich, que no puede hacer otra cosa que defenderse. En el frente oriental, los rusos han liberado Varsovia y no pararán hasta llegar a Berlín. Mientras en Europa Occidental, las fuerzas bajo el mando de Eisenhower y Montgomery avanzan a través de Francia, después del exitoso desembarco de junio en Normandía. La oposición es feroz, sobre todo en el frente italiano, donde un destacamento alemán resiste desesperadamente en la abadía de Monte Cassino, tratando de cubrir la retirada del resto de las divisiones germanas. Aún así, las unidades de comandos tienen mucho trabajo pendiente. El enemigo puede recuperarse y lanzar una contraofensiva desde las posiciones que mantiene. Es necesario intervenir para evitar que se reorganicen. En el cielo de Europa se está decidiendo la suerte de la guerra. La superioridad numérica aliada hace que la Luftwaffe no consiga evitar el bombardeo sistemático de su territorio. Sin embargo, la situación puede cambiar. Técnicos alemanes ultiman los detalles de una nueva generación de aparatos de caza. Su misión consistirá en sabotear las investigaciones en curso. Para ello, destruye a los prototipos estacionados en el aeródromo de Neufrandeburg. El dominio del cielo será clave en la victoria final. Otra vez volvemos a encontrarnos, oficial. En esta ocasión debe penetrar en el aeródromo y destruir los prototipos alemanes. Para asegurar que no queden restos, desplace los depósitos de combustible junto a los aviones y hágalos explotar. Su objetivo se limita a la destrucción de los prototipos, pero si no supone un riesgo excesivo, puede destruir también los otros aparatos. Por último, huya utilizando el avión estacionado en el centro de las pistas. Capture a un piloto enemigo para que le ayude con los mandos. Nada más. Sabemos que lo logrará. Muy bien, señor. Voy. Vale. Ya, señor. ¿Puedo no? Ya, señor. Ya, ya. En orden. Voy. Ya, ya. 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 Gracias.